Buenas mujeres Un momento por mi hijo Les agradezco a todos ustedes su existencia Ha estado hermosa La orquesta, hermosa Salud Salud Gracias 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 Nada más Y por esas hermanas La orquesta No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Salud 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 Ah, estoy filmando Estoy filmando, te digo Ya está, déjenme tomar Cuéntate Salud Ustedes Ambreros Un minuto Me quedo No, no Oro Asi Al depresor ¡Gracias!